La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Bienestar Universitario en coordinación con el IMSS, llevó a cabo la Jornada Preven-IMS-WAS, con la cual se realiza una campaña de vacunación contra enfermedades virales en las Facultades de Medicina, de Ciencias Químico-Biológicas, de Contaduría y Administración y de Agronomía. Luis Alberto González García, director de la Facultad de Medicina, informó que la idea es proteger y prevenir contra estas enfermedades a la comunidad universitaria, al igual que el público en general. Estamos haciendo la campaña para vacunar a la población estudiantil y población en general. Puede acudir cualquier persona a cualquiera de los centros que están instalados dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La de la Facultad de Medicina es uno de más. En CEU también tenemos, en Ciudad Universitaria también se tienen por allá algunos dos o tres centros más que están colocando vacunas, como es Influenza, que ya mencioné, pero también están poniendo COVID y están poniendo la vacuna para tétanos. Señaló que es importante reforzar los esquemas de vacunación en los jóvenes universitarios que se encuentran en las áreas hospitalarias, quienes están expuestos a contacto con pacientes que pueden padecer estas enfermedades. La Facultad de Medicina es parte del accionar para mantener la salud en nuestra población. Por ello, invitó a la comunidad, principalmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, a que acudan a los centros de vacunación establecidos en los espacios de la UAS y ponerse al corriente con los esquemas de vacunación. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa